Finalmente el día de hoy en China fue lanzado el Redmi Note 8 y Redmi Note 8 Pro y hoy en este video vamos a ver todas las características de estos dos smartphones de Xiaomi que pretenden ser otros líderes en ventas en todo el mundo Mi gente, gracias por estar en un nuevo video de TecnoInfo RD Después de la intro comenzamos Mi gente, hoy en la madrugada fueron lanzados en China los nuevos smartphones de Redmi el Redmi Note 8 y el Redmi Note 8 Pro y la diferencia con estos dos smartphones es que el Redmi Note 8 a secas o simplemente el Redmi Note 8 Va a tener el Snapdragon 665 como procesador y va a tener 4 GB de memoria RAM y 64 y 128 GB de memoria interna Va a tener una cámara principal en la parte trasera de 4 lentes O sea, una cámara cuádruple con un sensor principal de 48 megapíxeles un sensor de 8 megapíxeles y dos sensores de 2 megapíxeles y uno de ellos será para medir la profundidad de campo A todo esto, súmele que va a tener una pantalla IPS y que el lector de huella va a estar en la parte trasera Y vamos a ver cómo se va a comportar este teléfono Sabemos que el procesador Qualcomm Snapdragon tiene un muy buen desempeño El procesador Snapdragon 665 que es el mismo que monta el Redmi Note 7 Vamos a ver cuál es el desempeño real de este nuevo smartphone de Redmi en comparación con el Redmi Note 7 que ha sido un líder vendas Por otro lado, también se presentó el Redmi Note 8 Pro que a diferencia de su hermano menor, el Redmi Note 8 tiene un procesador de MediaTek, el Helio G90T un procesador gaming, el cual trae una refrigeración líquida El procesador lo va a acompañar dos versiones diferentes de memoria RAM que será una memoria RAM de 6 y otra de 8 Entonces va a venir también con dos versiones de almacenamiento que son 64 y 128 GB Vamos a ver cuál es el desempeño real de este nuevo procesador de MediaTek el Helio G90T Según los Betmarch que han estado saliendo en filtraciones tiene un rendimiento igual que uno de los Kirin más potente creo que el 910 que es de Huawei y también tiene un equivalente a un rendimiento como el Snapdragon 720 Entonces vamos a ver ahí cuál es el real rendimiento de ese procesador cuando lo pongamos a prueba La otra gran diferencia es que va a traer cuatro cámaras traseras La otra gran diferencia es que va a traer cuatro cámaras traseras con un sensor principal de 64 megapíxeles el cual según las pruebas de Xiaomi puede hacer un zoom de 25x Vamos a ver si esto es real Al igual que su hermano también tendrá una cámara de 8 megapíxeles acompañando este lente de 64 y dos cámaras de 2 megapíxeles y una será para la medición de profundidad de campo A todo esto súmele una cámara para los selfies de 32 megapíxeles y que el lector de huella va a estar en la parte trasera y su pantalla va a ser una pantalla IPS Todos sabemos la calidad de las pantallas IPS de Xiaomi Parece que con lo que ha sucedido con lo del Xiaomi Mi A3 ellos han retomado las pantallas IPS que son muy, muy buenas de una calidad excelente como las sabe hacer Xiaomi Y vamos a ver ya cuando puedan llegar a nuestras manos estos dispositivos tanto el Redmi Note 8 como el Redmi Note 8 Pro para hacerle todas las pruebas de lugar Mi gente hasta aquí este video espero que haya sido de su agrado si es así no olviden darle like y compartirlo en todas sus redes sociales Les invito también a que nos sigan en nuestras redes sociales que son Facebook, Twitter e Instagram como TecnoInfoRD y que visiten nuestro website www.tecnoinfoRD.net Mi gente para mi fue un placer estar con todos ustedes Yo soy Moisés Aldivar para TecnoInfoRD Hasta la próxima